el día de hoy quiero brindarles unos tips de cómo utilizar la sport band dependiendo de la marca va a determinar el tipo de resistencia por ejemplo acá yo tengo la turquesa está de la marca active life es la más blanda de otras marcas puede ser que la turquesa sea la de resistencia mediana lo importante es saberlas utilizar al momento de ejecutar específicamente ejercicios para el tren inferior que es sentadillas el puente que le llaman también o el hit sus donde deben estar ubicadas para evitar lesiones mi nombre es daniel kirby y recuerden es hora de entrenar para tener una mejor eficiencia ejecución correcta evitar lesiones al momento de ejecutar sentadillas puentes estocadas y todas sus progresiones la banda debe estar ubicada sobre las rodillas si tienes alguna duda o sugerencia por favor déjamelo en los comentarios estaré subiendo más vídeos sobre tips de entrenamiento y la forma correcta de utilizar la implementación lo importante es no lesionarse y alcanzar la meta deseada les envío un fuerte abrazo hasta una próxima ocasión